¡Hola, hola! Esto es Patricia Stich y yo soy Patricia. Lo primero de todo es daros las gracias en mayúsculas por toda la acogida que estoy teniendo. No sabéis la de veces que he pensado si debía o no abrir este canal, pero creo que ha sido una muy buena idea y espero que vayamos sumando cada vez unos poquitos más en esta comunidad que tanto nos aporta. Gracias por vuestros mensajes, por vuestro apoyo. He leído y contestado en cada mensaje que me habéis mandado. Y espero, aunque sea solo, acompañaros un ratito mientras bordáis o hacéis cualquier cosa de vuestro día a día. Esta es la segunda parte de mis proyectos empezados. Si no quieres perderte nada, te invito a que vayas al vídeo anterior, que es la primera parte. Ahora comenzaré a enseñaros la segunda parte de mis proyectos empezados. Los voy a enseñar por orden cronológico, como hice en el anterior vídeo. Este proyecto que os voy a enseñar ahora, lo comencé el 1 de febrero de este 2022. En tela blanca, K1-18, aunque lavé la tela en agua caliente y se me convirtió en un K1-19. Estoy haciendo en hilos CXC y el hilo negro es anchor. El anchor lo hago a dos hebras y los CXC a una hebra. Es un gráfico de Nova Sloboda, se corresponde con nueve hojas y yo no tengo impresa la hoja del gráfico con el trabajo final, pero ahora en cuanto os enseño el gráfico, lo que yo tengo hecho, la labor que yo tengo hecho hasta ahora, que son siete hojas, vais a ver enseguida el proyecto de qué se trata. En total son unas 48.000 cruces, 48.420, y yo voy trabajando por hojas. Tengo siete y cada hoja son unas 5.400 cruces, más o menos. Son 180 por 269 cruces, y para mí no es un proyecto grande, es uno medianito. Parece como que les he ido empezando de los más grandes, he ido bajando el nivel de dimensiones de los cuadros que estoy haciendo. Creo que ya he dicho que tiene 33 colores, y los CXC, 5 combinados y uno de lineal. Lo tengo, lo estoy bordando en un bastidor de barras, me hice una funda a juego, que es de motivos así simpáticos, con hojas y demás. Aquí guardo las barras cuando no estoy bordando en él, no sé qué deciros, hago un folio al mes y me quedan, espero terminarlo antes de que acabe el año. El trabajo, no lo he visto por Youtube, creo que solo se lo he visto a la página de Nuevas Roboda, no estoy segura, la verdad, en Instagram. Y el proyecto es mi tigre en la jugula. Es de cobertura total, súper, súper realista, como podéis ver, es un gráfico impresionante. O sea, es de los pocos que yo he conocido que me han cautivado, me han enamorado desde el primer momento que le vi. Yo no soy una persona, no soy una abordadora que empieza los trabajos por impulso, me lo pienso mucho, y este, este no tuve que pensarlo. La verdad es que tenía el tigre que todas conocemos de Joy Sunday comprado, y lo tengo guardado porque este me cautivó más. Lo tengo pensado en hacer los dos juntos, ya lo veréis, ponerlos en una pared que tengo muchas plantas, y hasta que no terminen los dos, no quiero marcarlos, no quiero que el cuadro sea diferente de uno y del otro, porque al fin y al cabo van a estar juntos. Y no sé qué tal lo veis, pero es que a mí me impresiona cómo han conseguido hacer que sea tan sumamente realista esta imagen, cómo conseguir que con hilos y tela parezca una foto. O sea, yo estoy súper impresionada, me encanta. Hay muchos trabajos que sí, es un gráfico, pero este me encanta. Tiene muchas zonas, bloques, no de color, sino de tonos muy parecidos, porque las hojas, ahí hay un montón de colores. Y los hilos combinados hacen que tenga otra profundidad en la imagen. De hecho, yo trabajo con una hebra en este tipo de counts, en esta variedad de counts 18-19, porque no me gusta que abulte mucho. Ya tengo un proyecto de 18, que lo hice a dos hebras, y para mí fue bastante trabajoso. Y creo que un trabajo como este, que va a estar en una de nuestras paredes, por ejemplo, de lejos, es algo espectacular. No tengo tensado el pastidor, es algo espectacular, y que no necesitamos que sea muy trupido. Bueno, esa es mi opinión, cada uno borda lo que quiere y como quiere. Tengo que comentar, por ejemplo, que en el caso de hacer la labor a una hebra, si tienes hilos combinados, mi forma de trabajar es el color oscuro por debajo, la media cruz que hagas por debajo más oscura, y la que termina la cruz, por encima, sea el con el tono clarito. Y así le da ese toque de profundidad. Voy a tener que parar, porque Tami quiere algo. Como os estaba diciendo, es un diseño precioso. La única zona donde hay algo de confeti o de color inchi, es en la zona de los ojos, que tiene un, no sé exactamente, no me acuerdo ahora cuántos tonos de azules y verdes y aguamarinas están ahí bordados. Pero, claro, tiene un puntito, un puntito aquí, otro puntito. Y eso es lo que va combinando y acaba haciendo esos ojos tan penetrantes del tigre. Y comentaros, tiene 5.400 cruces más o menos por hoja. Yo marco todo, hago toda la cuadrícula de la tela, aunque luego no me guíe por ello. No sé, es espectacular. No sé qué os parece, qué opináis de esta pedazo de labor. No sé, a mí hay veces que me dan ganas de cogerla y terminarla. Y además, con lo poquito que me queda, todavía más. Esto es lo que he hecho este mes de septiembre. Y no sé, me parece una pasada cómo se ven las hojas alrededor de la cabeza del tigre. Es espectacular. Me encanta cada vez que lo tengo en mis manos. Tengo que decir que no he hecho el lineal que se corresponde con los bigotes del tigre. Y no sé si tira algo más. Creo que las hojas, es que realmente no le hace falta. Casi todos los trabajos en los que bordo, empiezo con los tonos oscuros. Para mí es una forma de guiarme en la tela. Y aunque esté marcado las cuadrículas con el pillow fision, no acabo mirando las cuadrículas, sino que me acabo fijando en las cruces que tengo hechas y sobre todo las oscuras. Para mí es una forma de guiarme en la tela. Y desde que he descubierto el pillow fision, lo utilizo prácticamente en todas mis labores. Yo antes nunca marcaba la tela de ninguna de las formas. Ni con un hilván, con un hilo, absolutamente nada. Y como os dije en el vídeo de presentación, yo no tacho los gráficos, no marco lo que tengo hecho. Entonces, el sentir que ya tengo hechas las luces oscuras, hace que me guíe a través de la tela. Del bordado, de todo lo que tengo hecho. Así consigo casi siempre no perderme. Porque si en una de las zonas, o de las hojas en las que hago, porque voy por hojas, empiezo con todo lo oscuro, parece que ya me he delimitado toda la zona que estoy bordando. Y ya continúo con el resto de colores. Aunque lo normal sería empezar por los colores claros, que suelen, en este trabajo por lo menos, tienen menos puntadas, para luego tapar por la parte de atrás, por nuestro desorden de cruces atrás, tapar con de las más pequeñas, de donde tienes que bordar menos cantidad, a donde más cantidad tienes que bordar, que serían los oscuros, porque esto es lo que más predomina, son oscuros, más que tonos verdes o aguamarina. Yo, mi cabeza funciona de otra manera. Y si doy la vuelta al proyecto, tampoco tengo tanto desbarajuste ni tanta locura de hilos por detrás. Ya os dije que, aunque aprendí con el reos perfecto, a día de hoy no lo practico. Porque no lo veo tan necesario como que quede bonito el proyecto por delante. O sea, que al fin y al cabo, esto es lo que yo voy a ver si lo marco o lo enseño. Y el revés no... El revés se queda para mí, ¿no? Bueno, ahora para vosotras que lo estáis viendo. Ahora le toca el turno a lo que podría decirse que es mi proyecto que menos he tocado desde que lo empecé. Que fue el 19 de marzo de este 2022. Es en tela negra, aún 18. Y tengo que decir que no es por la tela negra, por lo que casi no lo he bordado. Solo lo he cogido dos veces. El tema es que... Me empecé por el medio. En donde está todo... La gran cantidad de colores en el gráfico. Así no creo que sepáis de qué gráfico se trata. ¿Veis? Mira, con la tela negra hace todo brillos. ¿De la enfoca? No sé si lo veréis de alguna manera. Y es un proyecto que me encanta. Que compré dos años antes de empezarlo. Me edito mucho cada proyecto que empiezo. A menos de que lleve mucho tiempo viéndolo y que me encante y quiera empezarlo y que no lo haya comprado antes por algún otro motivo. Es el Skyline de Hong Kong. Es una pasada. El proyecto es enorme. Bueno, es uno de los míos. En K1 18 mide 83 por 30 centímetros. En cruces son 516 por 162. Tiene 48 colores. Tiene 48 colores. Unos cuantos de lineal. 19. Como podéis ver son 16 hojas. Aunque se ven brillos yo creo que sí que podéis ver lo que es en sí el gráfico. Abajo ponen las cruces. Las dimensiones y demás. Es grande. Pero yo creo que es uno de esos trabajos que terminados quedan preciosos. Sé que se lo he visto a una de las compañeras de YouTube. Y me enamoró. O sea, se lo vi terminado. Creo que ya fue cuando empecé a ver yo vídeos en YouTube. Se lo vi terminado y es espectacular. O sea, me encanta la gama de colores que tiene estos colores eléctricos, brillantes, súper vivos. Quedan en la tela negra. Quedan... Estoy muy poco revuelto. Quedan... Genial. O sea, es un estallido de color. Voy a ver si ahora sí se ve. Esto... Estos morados, estos lilas, los naranjas. Me encantan. O sea... Yo no sé si ha sido también por empezar con verdes muy apagados. Pero realmente este trabajo tengo que darle mucho cariño. Tengo que descubrir la manera para poder continuarlo. Pero no me gustaría que fuera mi primer UFO. Yo no tengo UFOs. Todos los trabajos que empiezo los termino. Y este... Para mí se ha quedado un poco atascado. Y aunque empecé marcándomelo y demás, posiblemente necesite meditar qué es lo que tengo que hacer con él para poder seguir con él. Porque no es muy grande lo que es en sí el proyecto así. No es muy grande. Pero si os estiro la tela, podéis ver que empecé por la mitad, por donde está... la... la gran cantidad de... de edificios... del gráfico. Aquí se... Yo creo que aquí se... Tampoco es la cantidad de colores, porque ya sabéis... Bueno, no sé si lo sabéis, pero ya las grisas tienen 99 colores. Y este al tener 48, más o menos la mitad, pues tampoco es... es en sí eso. Yo creo que más que nada es por donde lo he empezado. Por ser la mitad. Porque prefiero empezar los gráficos por una esquina. Posiblemente que es porque veo de menos a más. No sé, ¿qué opináis vosotras? No son ni los de rayón, son ni los... de los Kiss, de Moliné. pero... tienen un brillo... o sea, es... son súper intensos. Ni siquiera les he colocado para... para coger la hebra ni nada. Están... casi todos tal cual vinieron. Yo hasta que no lo... no me toca cogerlos en el gráfico, no los muevo. Cada una vez tenemos nuestras manías. Quiero que veáis en el gráfico la cantidad de... ya no de colores, sino... 48 colores... 19 colores en lineal... 35 en media cruz... El gráfico se ve bien, es de estos que brillan, creo que lo llamáis el de revista, papel de revista lo llamo yo. Eh... No sé, tengo que darle... tengo que darle más cariño. Es precioso el gráfico, me encanta, yo creo que quedaría fantástico, espectacular en cualquier pared de un salón de cualquier casa. Bueno, esa es mi idea, no sé. Eh... y... tengo que seguir con él. Tengo que seguir con él. Mi siguiente labor es un Waker Fenix. Waker Fenix. Eh... Que empecé el 21 de junio de este año, de este 2022. Tiene muy poquitos colores, 10 colores. El gráfico viene en 8 páginas, 201 cruces por 295. Mide en tela 18, 35 por 50, en Aida 18 negra. Que en el mismo caso que la anterior, la B. para que no fuera tan dura ni... ni estuviera tan rígida. Tan dura, tan rígida, tan difícil de coger. Podéis ver una imagen que es un gráfico de Dream Pattern. Es súper, súper bonito. También en tela negra. Esta labor la estoy haciendo junto con con mi amiga bordadora. Eh... Vamos haciendo más o menos dos dos imágenes o dos dibujitos al mes. Y... A ver, esto es así, derecha, izquierda, arriba, abajo. Y yo la llevo así. No sé, las telas negras o los colores por detrás. Ay... La llevo así. Tengo un dilema con este gráfico ya que los colores amarillos, aunque sean varias tonalidades, se... de... en esta tela negra parecen iguales. El tono parece el mismo. No se diferencia que sean un poquito más oscuros o un poquito más claros. Que lo... que hay... que lo son. Que el gráfico lo... lo requiere así. Eh... Me parece súper súper fácil de hacer. A lo mejor haciendo todo acercándolo así. Se ve menos los brillos. Súper fácil de hacer. Yo creo que más o menos todos los dibujitos, todos los... los... los gráficos que he hecho los he hecho en un día o en un ratín. A lo mejor lo que más me duró de tiempo fue este de las flores. Eh... No sé si lo veis aquí en los amarillos. Aquí hay dos tonos de amarillos y casi no se aprecia. Igual que aquí en este diagrama tampoco se ve que son dos amarillos. Y aquí en las flores y demás. Que comentaros de aquí. Los colores son súper súper llamativos. Súper brillantes. Parece que son súper acertados para la tela negra. Los tengo trenchado yo. Los he metido así. Súper largos era el hilo. Y... en este caso en County 18 lo que yo hago es cortar la hebra por la mitad. Trabajo de esa forma porque en este tipo de telas desgasta o sufre más el hilo y se va despeluchando mientras vas bordando. Quiero que que veáis. Mirad. Mirad como quedan estos tonos en la tela. Parece súper bonito. Tengo un pequeño dilema. Como he dicho antes los amarillos aquí no sé si se verán. Eso. Uff. Son un color mostaza y un amarillo y es que realmente luego al bordarlo no se ve la diferencia. No hay gran diferencia cuando ya está abordado en el gráfico en la tela. También me pasa una cosa que estos gráficos copiados de estos gráficos de Aliexpress copiados de gráficos originales que realmente este no sé quién será el original tienen fallos en el gráfico. A lo mejor donde cuentas 50 por decir un número 52 cruces hacia abajo en el lado y en el contrario hay sólo 51 entonces he acabado compensando lo que en el gráfico está como descompensado. Sobre todo recuerdo que era en este estaba algunas zonas pegadas el amarillo el naranja entonces yo lo he hecho más igual no he seguido el gráfico al 100% porque nadie nos obliga ni a hacerlo en estos colores ni seguir el gráfico al 100% cada uno le damos a nuestros bordados la intención que queramos o lo bordamos como queramos ni nos obligan a bordar con los mismos colores ni la misma cantidad ni hacer todos los dibujos a lo mejor yo no quiero hacer este de aquí y es igual de válido ¿verdad? Tengo ganas de hacer un sampler este es un quaker pero tengo ganas de hacer un sampler en colores rojos o en tonos rojos o en el 115 que va variando los colores pero no encuentro ninguno que o todavía no he visto ese que me entre por el ojillo y le tenga que empezar o que quiera comprarlo enseguida y no todavía no he encontrado ese sampler que que me llene a este tipo de gráficos les llamo de resultado rápido porque en poco tiempo puedes hacer una cenefa o uno de estos dibujos y encontrar satisfacción inmediata o más rápida que cuando tienes que hacer un gráfico que tienes que bordar un montón de fondo o de cielo o de suelo o lo que sea entonces en estos ya encuentras como una satisfacción diferente a la hora de bordarlos satisfacción inmediata no marco la tela no utilizo el filofilxion porque los dibujitos o los diagramas o las cenefas están bastante cercas una a otra entonces con contar siete cuadritos me parece que hay más o menos de media entre dibujo y dibujo entonces no me no me pierdo en la tela porque es bastante fácil guiarte a través de ella empecé por el medio y creo que voy a ir expandiéndome a lo largo de la tela según vea si quiero hacer algo más grande algo más pequeño porque que te apetezca hacer algo más grande o más pequeño y entonces voy a ir moviéndome así el siguiente proyecto que os voy a enseñar lo empecé el 12 de julio de este año y se trata de de un soda he empezado a hacer sodas este verano porque me parece que son bonitos son pequeñitos y y quedan muy resultones el el hecho de poder hacer un proyecto y que tardes poquito en hacerlo para mí es bastante satisfactorio lo que he dicho antes de la satisfacción inmediata de poder hacer en poco tiempo algo y tenerlo terminado o de ver un proceso en periodo de tiempo cortito y se trata de mis piratas de soda como podéis ver es un gráfico de dream pattern está también en 18 yo suelo trabajar en en pequeñitos en 18 sobre todo mide 54 x 18 centímetros son 323 cruces por 83 87 28 colores y un color en línea y lo llevo así tampoco es roja la tela pero lo lo bordo en un bastidor redondo esos de pinza que apretan tanto y censan también estoy haciendo dos dibujitos dos niños dos piratitas al mes me parece súper lindo súper mono como quedan no pensé yo que iba a hacer estos gráficos pero bueno no solo me gustan los gráficos grandes y tan laboriosos a veces hacer estas cositas tan pequeñas también hace que que cojamos los grandes con otra intensidad el el lineal es para bordear como podéis ver todo el todo el dibujo de los de los piratitas y es súper resultón eh tardo muy poco en hacer esto más o menos sin sin dedicarle mucho tiempo hace hago yo uno al día de los piratitas y del marco la tela porque están bastante salteados y hay muchas zonas de bordado y además realmente yo así voy más rápido y aunque yo soy de ir por folios por hoja por hoja en este caso he decidido pues tomarlo como por por proyecto por por pirata de coger el gráfico y hacer todo las cruces de un solo color y ir haciendo así el gráfico en vez de dedicarme a hacer toda la hoja lo lo hago por personaje me parece que quedan súper bonitos además tengo predilección por las historias de piratas y tanto en películas como en libros como por ejemplo Piratas del Caribe no sé me encantan esas historias en los libros de Matilde Asensi de Martín o Ojo de Plata no sé no me parece que este hobby esté reñido con este hobby de Punto de Cruz esté reñido con con el cine o la literatura la verdad es que no sé qué hacer cuando le termine porque no es que esté me falta poco para llegar a la mitad donde está el barco es la mitad del proyecto pero mi idea en principio es hacer un cojín pero tengo tres gatas que les encanta meter las uñas en todo esos en todas esas cosas que estén mulliditas o blanditas entonces no sería la primera vez que sin ser cojín me han saltado los puntos por porque han metido las uñas y les ha encantado jugar con alguna de las cosas que he hecho de Punto de Cruz así que no sé qué haré cuando lo termine pero a lo mejor acabo haciendo un organizador o algo para la costura no sé tengo tiempo aún para ver qué hago con el proyecto al estar terminado si habéis llegado hasta aquí os doy mil gracias espero haberos entretenido y si te gustó el vídeo te animo que me des un like si quieres apoyarme y así seguir haciendo más vídeos suscríbete me haría muchísima ilusión si quieres comentarme alguna cosa si llevas en marcha alguno de mis proyectos cuéntame cómo lo llevas o si te gustó alguno tanto que estás pensando en comenzarlo comprarlo regalarlo cuéntamelo aquí abajo muchas muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo hoy va a ser el vídeo de los supers